El incendio de magnitud que inició en Erkis e Ibal en las últimas horas continúa a tal punto de afectar Sama, donde personal de diferentes instituciones se suman para poder mitigar el siniestro. Desde la gobernación del departamento se informa que el fuego arrasó con más de 200 hectáreas y por suerte al momento no registra daños personales ni materiales de gran magnitud. Sin embargo, se pide la colaboración del gobierno nacional para ayudar a controlar el fenómeno natural. Se está trasladando un helicóptero desde la ciudad de Santa Cruz para poder apoyar a controlar este incendio. Nosotros desplegamos ya a toda la gente hace una hora atrás por seguridad también de los mismos soldados, coordinando con defensa civil, con todos los comandantes para evitar algunos problemas de salud porque estaba bastante el viento y el fuego era muy difícil de controlar. Entre tanto, desde el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, CERNAP, se confirma que el fuego fue provocado y que se instruyó a los guardaparques redoblar los controles con la finalidad de denunciar un nuevo foco de calor. Lastimosamente, no conocemos en este momento quién ha sido la persona que ha ocasionado porque ha sido provocado. Esto no creo que haya sido algo natural. Hay gente que siempre está por esos lugares, seguramente se le ha ido la mano y no ha controlado y abandonado y ese momento ha empezado con el viento, ha empezado ya a hacerse el incendio un poco más grande. Por su parte, desde el Ministerio Público se espera el informe oficial por parte de la Unidad de Bomberos del Comando Departamental de la Policía para iniciar la investigación por el supuesto delito de siniestro y sancionar penalmente a los responsables. La Unidad de Bomberos es la que tiene que informarnos sobre este detalle en caso de que sea provocado porque estaríamos dentro de lo que son los incendios como delito que está previsto en la ley forestal y para eso tenemos una unidad especial. Vamos a estar a la espera de ese informe en caso de que se termine esa situación. Y de esa manera las cámaras de Plus Teletén exclusiva le muestran el voraz incendio que azota la provincia Méndez donde autoridades y personas de diferentes comunidades tratan de luchar contra el voraz incendio. Ahora estamos aquí en la zona de Tucumilla, bueno, toda la comunidad. Al otro lado está avanzando también el juego hacia Coimata, aquí en la parte hacia La Guada, son tres, cuatro frentes, ¿no? O sea, es, y bueno, lamentablemente con el viento, ¿no? El viento peor afecta. Pero bueno, la comunidad está salido ya, bueno, anoche, ayer en la tarde. Y bueno, no solamente la gente de la comunidad, sino también gente que ha venido de la ciudad, de las instituciones, está, por decir, el PER, el municipio, está la gente de bomberos, policía, están en diferentes frentes, ¿no? Y bueno, o sea, si vemos con el viento avanzan, si vemos tres o cuatro frentes entre 10, 15 hectáreas por hora, estamos hablando ya cerca de unas 800 y más hectáreas. Lamentablemente, las condiciones climatológicas, ¿no? El viento, todo que nos está jugando en contra, ¿no? Tratamos de controlar una buena parte, más bien se han aunado todas las instituciones, estamos aquí. Según el informe oficial de la gobernación, más de 200 hectáreas se habrían perdido en estos dos días de intenso fuego en la provincia Méndez, donde unidades como el comando departamental de la policía, bomberos y bomberos voluntarios intentan luchar contra el voraz fuego. En las cámaras de Nazario Ortiz, reportó para PlusDLT, Félix Patiño.